Irán anuncia, Irán está señalando que dispone ya de la tecnología para construir un misil de crucero supersónico. Interesante toda la tecnología que ha llegado a Irán coincidiendo con la colaboración con Rusia y el tema de los drones. No estamos diciendo que sea una cosa por la otra, solo estamos diciendo que coincide en el tiempo. También coincide el hecho de que Corea del Norte están saliendo informes de que buena parte, bueno de que más o menos obtuvo secretos de los desarrolladores de misiles rusos. Es algo de lo que se está diciendo. Por aquellos lados, Kim acaba de correr al jefe del ejército y designó a su secretario de defensa también como jefe del Estado Mayor. Entonces les pidió que se preparen para una eventual guerra. Hola amigas y amigos, gracias por estar en el canal y por ver los videos. Esta colaboración es con los rusos o la cercanía con los rusos parecen estarle redituando bastante a Irán y a Corea. Los rusos también se dice que están recibiendo ayuda de Irán y de Corea del Norte. Fíjense que sale este 9 de agosto un informe de Irán en el que afirman ellos que dispone ya de la tecnología para construir misiles de cruceros supersónicos. Esto lo afirmaron el miércoles, según medios de comunicación estatales iraníes. Un anuncio que probablemente acentuará la preocupación de Occidente. El anuncio lo hacen días después de que se informó de la llegada de más de 3.000 marineros e infantes de marina estadounidenses a bordo de dos buques de guerra de Estados Unidos en el Mar Rojo para tratar de pelearle a Irán los buques mercantes. El misil de crucero supersónico abrirá un nuevo capítulo en el programa de defensa de Irán, ya que es extremadamente difícil interceptar un misil de crucero que vuela a velocidades supersónicas, informó la agencia de noticias Taznil, que es bastante llegada al gobierno. El nuevo misil de crucero está siendo sometido actualmente a pruebas. Es lo que decía Irán tranquilamente, sin dar mayores detalles. Un día después de que se anunciara que llegaban miles de tropas de los Estados Unidos. Irán también comentó que reforzó su armada con drones. La armada de Irán anunció que acaba de recibir, y eso también fue el 9 de agosto, misiles con inteligencia artificial y distintos tipos de drones de reconocimiento, inteligencia ofensivos y de combate, según publicaba la agencia oficial de noticias IRNA. Según el comandante del Consejo de Guardianes de la Revolución, el contrabilante Alireza Tansgiri, entre las características de los nuevos misiles de crucero balístico, destaca el aumento de rango del alcance, que ha trascendido que sería entre 300 y 1000 kilómetros, la reducción del tiempo de preparación, así como rotar y disparar desde otros objetivos, lidiar con la guerra electrónica del enemigo, cambiar el objetivo, después de lanzarse y usar tecnología de inteligencia artificial. Entonces, sobre los drones, el militar añadió que tiene la mayor autonomía de vuelo, están equipados con municiones más grandes y pesadas, pueden usarse en circunstancias de guerra electrónica, detonar objetivos móviles y atacar objetivos navales con gran precisión. Entonces, los anuncios de Irán, diciendo que tiene, bueno, con qué enfrentar esta nueva escalada con los Estados Unidos. Fíjense que salió un informe la semana pasada, tratando de decir que Corea había, pues se había ido de más para, con los rusos, hackeándolos, no sabemos qué tanto sea, finalmente a veces hay mucha propaganda en los medios occidentales, pero lo interesante de esto es que, independientemente si fue hackeo o colaboración o qué, o si fuera así, lo cierto es que Corea tuvo datos de un importante desarrollador de misiles rusos durante al menos cinco meses el año pasado. El caso es que, supuestamente, esta empresa, NPO habría sido infiltrada y con ello habría obtenido Corea. NPO ha sido la pionera del desarrollo de misiles hipersónicos, tecnologías satelitales y arsenal balístico de nueva generación. Por lo tanto, Corea habría tenido acceso a información interesante desde que empezó su visión de crear este misil balístico intercontinental. Entonces, crear todo esto que Corea ha estado exhibiendo. Aquí vemos a Kim Jong-un mostrándole a Sergei Shoigu apenas hace unos días, el 27 de julio, todo lo que tenía. Se lo pasaron los rusos, se lo quitó Corea a los rusos. ¿Qué tanto saben los coreanos de lo que los rusos tienen y qué tanto lo han aplicado? Lo cierto es que estamos viendo en los dos casos, Irán y Corea, dando un salto adelante en el tema de la tecnología militar de cara a enfrentar a los Estados Unidos. Los dos son adversarios de Estados Unidos. Por cierto, que Kim acaba de correr a su máximo general. Esto está saliendo este miércoles por la tarde, noche 9 de agosto. Se informa que el líder norcoreano Kim Jong-un despidió al máximo general del ejército y pidió más preparativos ante la posibilidad de una guerra, según informaba el medio estatal KCNA, temprano por la mañana del jueves. Allá en Corea del Norte ya es jueves por la mañana. Kim hizo los comentarios en una reunión de la Comisión Militar Central que discutió los planes de contramedidas para disuadir a los enemigos de Corea del Norte. El general Ri Jong-hil fue nombrado para reemplazar al principal general militar, al jefe del Estado Mayor, el general Pak Su-hil, informaba KCNA sin dar más detalles. No estaba claro si Ri Jong-hil mantiene su papel como ministro de Defensa. Pero ahí está, aquí vemos aquí, estas son las fotos que difundían la televisión, la agencia de noticias estatal. Las fotos vienen así. La interesante es esta, donde se le ve ahí trabajando con los generales y en frente a un mapa supuestamente de Corea del Sur. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos. Hola amigas y amigos, gracias. Queremos darle muchísimas gracias desde el fondo del corazón por apoyarnos siempre. Desde hace meses traemos una especie de veto de bolsillo, así lo he llamado. Está limitado el alcance del canal. Hagamos lo que hagamos, estemos presentes o no estemos presentes. No hay manera de ir más allá. Se ven las estadísticas, se ven el manejo que la plataforma le da a nuestros canales. Eso no quiere decir que vayamos a bajar las manos o a desistir. Por la pequeña rendija que tenemos para llegar a ustedes, seguimos haciendo presentes y queremos también que ustedes nos apoyen. La forma de ayudarnos es buscando todos los días nuestros videos. Quizá faltemos en algunas ocasiones, pero si ustedes nos buscan de manera directa en el canal, sin duda alguna podremos seguir presentes aquí. También la invitación a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Pónganle clic a la campanita porque teóricamente alguna vez en algún momento les avisará. Francamente no lo sabemos ya. También si gustan compartir el video, eso nos ayuda. Y el famoso like, la manita arriba, igual dicen que ayuda en algo. Gracias por todo el apoyo de siempre. Para eso queríamos enviarles este mensaje. Aquí vamos a seguir hasta que sea posible. Ustedes son los que nos soportan, los que nos sostienen. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.